Mi nombre es Guillermo Canet, consultor de la oficina ICA en Costa Rica, contratado para apoyar al Instituto del Café de Costa Rica en sus acciones para el combate de la arroya del café. Como uno de los productos de este proceso, se ha elaborado un material audiovisual con los técnicos del CTL del ICA y de los técnicos del Instituto del Café de Costa Rica. En este material audiovisual se presentan los principales puntos que hemos considerado para el combate de la enfermedad. La arroya es un microorganismo que va ligado al cultivo del café. Esto podría decirse que tanto el café como la arroya han evolucionado juntos desde sus orígenes en el continente africano. Y con el progreso, con la diseminación de la enfermedad, los productores del continente americano lo empezaron a observar realmente ese daño importante que causaba esta enfermedad. Y esto ocurrió en los años de 1970 en Brasil. Fue el primer país productor de café que tiene contacto con este patógeno que se llama Emileia Bastatrix, este microorganismo que solo puede vivir en las hojas vivas de la planta de café. Y fue en 1976 cuando llega a la región de Centroamérica, específicamente al país de Nicaragua, vecino con nosotros. Y ahí también empezó a diseminarse y los productores de este país empezaron a ver el impacto que esta enfermedad podía causar. Y la arroya empezó a ser interesante o empezamos a hablar de arroya en nuestro país cuando nos llegó en 1983. Ahí ya teníamos presente que había un patógeno, que había una planta y que podíamos tener problemas. Que recientemente, en el año 2012, es cuando realmente el productor costarricense puede tal vez palpar el potencial de daño que puede tener este microorganismo en sus cafetales. Y de ahí la necesidad luego de tener que hacer medidas de control. La arroya la podemos observar en las hojas del café en varias etapas. La primera etapa de ella no la podemos ver realmente. Es cuando la espora de este microorganismo llega a la superficie de la hoja y luego de ciertas horas, en presencia de agua y la temperatura ideal, puede penetrar los tejidos de la planta e invadir las células internas de la hoja. Luego de esta etapa ya empiezan a observarse algunos signos externos en la hoja. Y el primero es una mancha color amarillo traslúcido que generalmente si uno la ve contraluz puede observar como una apariencia de mancha de aceite. Esa es la apariencia traslúcida. Generalmente son pequeñas, aparecen esporádicas en la superficie de una hoja y son el signo, la primera señal de que en pocos días empezará a observarse los signos más evidentes y reconocidos de la enfermedad, que son las esporas de color naranja en la parte inferior de la hoja, en la parte conocida como el embés de la hoja. La arroya es muy importante porque causa un daño económico en el productor. Y algunos datos nada más de referencia, es por ejemplo que aquel productor que por su manejo la roya alcanza al final del año una incidencia de 20% de enfermedad, significa que este productor dejó de producir alrededor de dos fanegas de café. Esto en condiciones típicas hasta antes del 2011 pasaba muy desapercibido. Sin embargo, a partir del 2012, cuando se menciona que el productor de café realmente vive y comprende el potencial de daño que puede tener la enfermedad, es cuando llega a causar defoliaciones casi del 100% de la planta. Cuando esto ocurre, puede dañar el proceso de maduración del café, la calidad y lógicamente la planta tendrá que ser renovada en su totalidad, sus tejidos. Y entre más plantas con grandes daños existan en la hectárea, tendrá que entonces incluso renovarse toda la hectárea. Y ahí es donde hay una pérdida de potencial productivo total para el siguiente año. Ahí estamos hablando de que puedan haber reducciones del 90% hasta el 100% del potencial productivo para el siguiente año, que significa lógicamente un problema económico muy importante para el productor. A continuación, el ingeniero Miguel Barquero Miranda, jefe de la unidad de investigación del ICAFE, les mostrará los síntomas en campo y los ciclos de este hongo que produce la enfermedad. La enfermedad va evolucionando poco a poco. Generalmente aparece una mancha que es difícil de ver a simple vista cuando está en toda la planta. Pero luego esa mancha va produciendo esporas que luego van a ir germinando alrededor de esa mancha inicial, formándose en estas, que va a ir incrementando cada vez más, cada vez más, hasta que llegue a cubrir toda la hoja, terminando la hoja muriendo y cayendo. El conjunto de estos signos es diverso. Es decir, en un solo momento, en una hoja, pueden estar ocurriendo cada uno de estos diferentes signos. Y a esto, desde que llega la espora hasta que termina con el signo final de la enfermedad, que son las lesiones con esporas color naranja, a este periodo se le conoce como ciclo de la enfermedad. Y son los días en que tarda desde que llega la espora hasta que se ve este síntoma final, como vamos a ver seguidamente. Imaginémonos que el periodo de los 30 días es esta figura. Aquí tenemos el día 0 o el día 1 y aquí tenemos el día 30. Imaginémonos que aquí la espora de la arroya está cayendo sobre la hoja de café en el día 1. Hasta el día 24 no vamos a observar ningún tipo de signos ni síntomas. Es observar la hoja sana, de color verde natural como tiene. Pero a partir del día 24 es posible que entonces ya veamos estas manchas de color amarillo, pálido, traslúcido. Por ambos lados de la hoja. En el día 27 es posible que ya estas manchas iniciales sean un poco mayores y ya empiecen a observarse unas cuantas esporas ahí. Y ya el día 30 la mancha será más grande y estará llena del polvo color naranja. Que sólo se podrá ver por el lado inferior o en vez de la hoja. Y este es el ciclo de 30 días. Lógicamente en la hoja pueden estar ocurriendo todos a la vez. En el día, por ejemplo, en el día 24 pueden estar cayendo esporas, pueden estar observándose manchas iniciales o pueden estar formándose manchas como estas que son las finales. Todo ocurre a la vez. Pero contemplando sólo el efecto de una espora que llega a la hoja, esta tardará 30 días en alcanzar su máximo desarrollo y capacidad de reproducción. que especialmente se ve antes del inicio de las lluvias. ¿Esos son los síntomas de verano? Sí, que serían manchas negras únicamente y que no tienen esporas por el embés. Que de aquí, de esta manchita, va pasando acá. Va pasando, por ejemplo, acá más grande. Va aumentando la cantidad de manchitas hasta que todas llegan a unirse como estas. En este tipo de bandola, por ejemplo, tiene 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 hojas. Pero de estas, estas 6, ya están severamente afectadas. Entonces aquí se hace una aplicación de un juvencita y no va a haber ningún efecto. En estas otras, que ya hay una severidad importante, quizás, exista un efecto de detener la enfermedad y curarla. Estas etapas aquí se puede hacer el control porque hay pocas manchas y está empezando a haber incrementos. Pero aquí los fungicidas sí tienen el efecto curativo. Van a impedir que terminen formándose en el polvo alaranjado. Todo esto va a curarse. Toda esta parte donde hay pequeñas manchas distribuidas, todo esto va a curarse a que no termine en algo como esto. Este ciclo de la enfermedad, que es cada 30 días, sucede a lo largo del año. Y podemos decir que el primer momento para que este ciclo empiece a replicarse durante el periodo productivo de un año es con el inicio de las lluvias. Una vez que hay suficiente humedad en las hojas del café, las esporas que puedan existir en el ambiente van a tener las condiciones para que puedan germinar en estas hojas. Este sería el inicio entonces del primer ciclo. Y va a mantenerse tanto ciclos como condiciones ambientales favorables existan. Usualmente durante todo el periodo de lluvias de un año. Por ejemplo, imaginémonos que esta franja son los diferentes meses del año. Entonces tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Usualmente las lluvias en nuestro país se inician entre abril y mayo dependiendo de la región donde nos encontremos. Si las lluvias se inician por ejemplo en abril, ahí empieza la enfermedad a crecer poco a poco. Conforme la época de lluvias se acentúa y continúa la enfermedad va evolucionando. Entonces, como vemos hay una etapa donde hay muy poca enfermedad, luego esta crece, hay una etapa donde hay un crecimiento muy rápido y hay una etapa final de la enfermedad. En abril tenemos un 1% de la enfermedad, en mayo 2%, en junio 4%, en julio 8%, en agosto 16%, en septiembre 32%, en octubre 64%, en diciembre y enero 100%. como ven los aumentos son el doble cada vez y aquí es donde radica la importancia de entender el progreso de la enfermedad durante el año que tiene ciclos de 30 días, lo que significa que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8 ciclos. Podemos tener 8 ciclos durante el año. Esto significa que tenemos que tener un programa de combate de la enfermedad a lo largo de los meses. cuando ya empieza otra vez a activarse lo de la enfermedad se empiezan a ver este tipo de manchas pequeñas. Sería como digamos la segunda etapa. A primera vista se ve sana pero si luego la empezamos a revisar le detecta manchas. Por ejemplo por acá y descubrimos el problema. ahí hay que aplicarle. Entonces a pesar de que hay una cantidad de enfermedad inicial ahí la podemos detener. Estas otras ya empiezan a tener manchas a su alrededor también. Lo que curamos es evitar que todas estas alrededor sigan apareciendo. estas manchas más claras y pequeñas alrededor de las grandes significa que la enfermedad está evolucionando está aumentando. Hay que detener esto. ¿Cómo aparece una mancha? La enfermedad es así. Digamos un productor ve una mancha y tal vez cree que está la enfermedad solo por eso y solo está representada en esta mancha. Pero aquí alrededor hay como una decoloración hay como pequeñas manchas más pequeñas de un color más más tenue y realmente esto en el cabo de unos días va a estar totalmente cubierto de color naranja. Aquí una mancha pequeña luego se fueron haciendo otras y luego termina así. todavía tiene las hojas adheridas a las bandolas pero donde ya la cantidad de enfermedad en las bandolas es bastante alta ya hablamos de una severidad muy alta en las hojas de toda la planta y esta hoja termina cayendo no importa la cantidad de producto o el tipo de producto que se le aplique. Casi todo esto es efectos de la arroya del año anterior al año pasado donde hubo una caída muy importante de hojas y esta es la condición por no haber renovado el tejido agotado. un poco más hacia allá hacia el fondo una vez identificada la enfermedad es fundamental determinar el porcentaje de infestación en la parcela para así determinar el tratamiento a aplicar a continuación la ingeniera Vanessa Rojas Herrera asistente de investigación del ICAF les mostrará cómo hacer este muestreo para determinar cuántas rollas tenemos en nuestro cafetal es necesario hacer un muestreo de incidencia en bandolas esto básicamente sería contando el número de hojas totales que en este caso serían 10 y contando el número de hojas enfermas las hojas enfermas se contarían solamente aquellas que tengan el famoso polvo anaranjado que sería las rollas poruladas y en este caso tenemos solamente dos también se pueden encontrar otras hojas con un poco de manchas pero si no tienen las rollas poruladas no se van a contar como hojas enfermas para determinar la incidencia se haría una división sería el número de hojas enfermas dividido entre el número de hojas totales en este caso serían dos hojas enfermas dividido entre 10 hojas totales y el número se multiplica por 100 y nos daría un 20% de incidencia en el caso de esta bandola este procedimiento deberá hacerse a lo largo del cafetal en diferentes bandolas de algunas plantas seleccionadas para saber cuánto fue el porcentaje en toda la parcela o en toda nuestra finca para calcular el porcentaje de incidencia como se vio en campo gráficamente lo podríamos explicar así si tenemos tres hojas enfermas y 10 hojas totales el cálculo sería de la siguiente manera 3 dividido entre 10 multiplicado por 100 esto nos daría una incidencia de un 30% para esta bandola ya se vio cómo calcular la incidencia de la roya ahora cómo seleccionar esos puntos que vamos a tomar dentro de nuestra parcela nuestras parcelas pueden tener formas diferentes pero lo importante de esto sería saber cuál es el área porque el mínimo que deberíamos de escoger de bandola son 40 por hectárea nuestra forma puede ser así pero si tiene una hectárea tenemos que escoger 40 puntos dentro de esta hectárea o puede tener esta otra forma pero si es una hectárea van a ser esos 40 puntos para seleccionarlos lo único que tenemos que hacer es caminar en medio de nuestra parcela tomar un punto caminar otro poco tomar otro punto y de esta manera al azar seleccionar esos 40 puntos donde vamos a hacer la evaluación con este procedimiento vamos a obtener la incidencia en la bandola esto lo vamos a hacer 40 veces que sería el número de puntos que vamos a tomar en nuestra finca de una hectárea luego para sacar el porcentaje total necesitamos hacer un promedio de todas las incidencias que tomamos para esto solamente tendríamos que dividir la suma de todas las incidencias dividido entre 40 que en nuestro caso sería el número de puntos que tomamos una vez que se obtiene el porcentaje de infestación en la parcela el técnico dará la recomendación de qué clase de producto y en qué dosis aplicarla es muy importante conocer el volumen de agua en el cual diluir el producto a continuación el ingeniero Ricardo Rodríguez jefe de la regional valle central del ICAF dará una explicación sobre este proceso la práctica que veremos a continuación es necesaria para calcular el agua en un área conocida que se necesita para poder diluir el producto que se recomienda y lograr la eficiencia en la aplicación del fungicida y el combate de la roya el procedimiento lo iniciamos con la colocación en la bomba de espalda con un volumen conocido en este caso estamos iniciando la práctica con un volumen de 10 litros el equipo tiene que estar sin presión en un lugar relativamente plano donde se garantiza que el agua está en una condición también nivelada posteriormente el operario va a realizar una aplicación en 40 plantas lineales en una cara y posteriormente se devuelve por la otra cara logrando la cobertura total de 40 plantas es importante hacer una excelente cobertura de todo el follaje de todas las hojas con un movimiento de lanza que procure lograr esa cobertura y el volumen final que se obtiene es el dato que interesa para poder conocer entonces cuál es la dosificación adecuada del producto a utilizar en ese volumen de agua para el área aplicar una vez que la aplicación se ha hecho entonces se regresa la boquilla o la varilla al interior del tanque y se le elimina la presión se revisa la cantidad de líquido gastado en este caso el volumen final corresponde a 7 litros lo que nos indicaría un gasto de 3 litros en 40 plantas esos 3 litros fueron aplicados en 40 plantas y la densidad de siembra en este lote fue de 5.000 plantas por hectárea lo que corresponde a 375 litros a 375 litros en este volumen es que hay que diluir la dosis que se recomienda del producto para algunos caficultores el conocer cuantas bombas necesita utilizar por hectárea es un dato mucho más fácil de manejar entonces la recomendación sería utilizar el volumen que calculamos entre los litros o la capacidad de la bomba en este caso asumamos 17 litros y conoceríamos la cantidad de bombas que serían 22 bombas por hectárea para lograr una buena cobertura la recomendación es utilizar el disco de D1.5 el nebulizador número 23 de dos perforaciones un filtro de malla fina y el respectivo empaque se recomienda siempre hacer una calibración de la bomba de espalda para evitar la sobredosificación de los agroquímicos y también para conocer la dosis exacta del agua que se necesita como medio de dispersión del ingrediente activo que se desea aplicar para eso es importante realizar esta práctica al menos dos veces al año y que sea el mismo operario el que haga la labor con el mismo equipo la roya llegó para quedarse y es importante que el productor mantenga los niveles de infestación bajos para que no le causen problemas económicos en este video se presentan los pasos que debe seguir el productor para lograr de forma exitosa el control de esta enfermedad de esta enfermedad en este video Gracias.